Pam 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 pam, pam 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 Hola amigos Estoy acá haciendo el mandado que me pidieron ustedes Tengo que comprar todas las cosas para el arbolito como habíamos quedado Traje la canastita Estoy en Es Fast Party que es el mejor lugar donde voy a ir A comprar todas las cosas que preciso Porque yo soy muy... Hola, ¿cómo estás? Hola Monte, bienvenido Ay, muchas gracias Qué bueno tenerte acá con nosotros Me conoce y todo Imposible no conocerlo Pero qué bueno, ¿cómo te llamás? Verónica, mi nombre. Verónica, bueno, muy contento de estar acá en Es Fast Party y los compañeros me mandaron a hacer todo el surtido porque nosotros todavía no armamos el arbolito, lo armamos siempre el 8 y ponemos muchas cosas, somos muy navideños. ¿Cómo son? ¿Qué pasa este año? Viste que siempre hay novedades. Bueno, este año, hoy es 2 de diciembre, estamos ahí ya del 8 de diciembre, el día de armar el árbol, así que buen momento para venir a comprar las cosas. Y bueno, ¿qué pasó? Cuando llegamos a fin de año es un momento donde uno se proyecta para el año que viene, para lo que va a pasar. Y bueno, está bueno que cuando abrimos un árbol, una decoración, digamos, bueno, a ver, ¿qué quiero para el año que viene? ¿Qué deseos tengo para el año que viene? Y pensando en esto dijimos, bueno, vamos a hacer una Navidad basada en los deseos, que podamos armar un arbolito pensando en los deseos, qué deseos tengo para el año que viene, deseo de felicidad, deseo de viajar, deseo de prosperidad, de tener amor, paz. Que le vaya bien a todos. Exactamente, entonces que puedas elegir tus chirimbolos asociados a ese deseo que vos tenés. Pero ¿cómo? ¿Los chirimbolos tienen ya un sentido, por ejemplo? Tienen un sentido. No es simplemente comprar un chirimbol lindo, sino tiene un significado. A ver, a ver, vamos a verlo. Vamos a ver, me interesa mucho eso del significado. Mirá, acá tenemos un montón de papá noeles. Sí. Representan la diversión. Son súper divertidos. Siempre está bueno armar el árbol, pero además del árbol, agregarle un muñequito, un papá noel. Y bueno, y eso representa la diversión, ¿no? Estos tienen, estos hacen... Sí, mirá qué buenos que están. A ver, a ver, a ver. Estos que yo... Son así chiquitos. Sí. Y los levantás. ¡Wow! Y ahí se hacen más grandes. Crecen. Son buenísimos, quedan súper graciosos. A veces cuando no tenés una casa quizás muy amplia, que decís, pa, el árbol ya me ocupa un montón de lugar, lo podés llenar de estos macaquitos. Yo los llené en mi casa y quedó espectacular. Muy divertidos. Son muy simpáticos, muy divertidos. Muy divertidos. Muy divertidos. Y ahora mostrame todo eso que me dijiste de que el sentido de Chirimbolo. Porque yo siempre los compro por el color, o porque me gusta, o porque no me gusta, o porque es rojo, porque es verde. Pero en este caso hay otra significación. Exactamente. Acá tenemos, por ejemplo, lo rústico, que además es algo que está súper de moda, lo rústico. Es algo que está súper tendencia. Y además de que está de moda y que está buenísimo, representa la generosidad. Entonces vos decís, bueno, la verdad que me gustaría tener un deseo de generosidad para el próximo año. Bueno, me llevo algo rústico, me armo un árbol rústico, te va a quedar buenísimo. Qué lindos. Son hermosos. Voy a llevar este. Voy a llevar este también. Mirá este con botones, qué lindo. Buenísimo, buenísimo. Muy lindo, muy lindo. La verdad que sí. No sé si estará bien así, compañeros, o pongo más. Más, más, un poquito más. Ah, quieren algunos más. Abundancia, abundancia. No le cansa, dice que le traiga para ellos también. ¿Estos son más clásicos? Bueno, esto es todo lo que es color que representa el amor, ¿no? El rojo representa el amor. Así que también está bueno poder poner algo en tu arbolito, alguna decoración en color rojo, para que puedas tener un año lleno de amor y puedas proyectarte para el año que viene con mucha calidez, con mucho cariño. Qué lindo. Estos también, estos, estos, ¿qué serían para decorar? ¿Ese es para la puerta o para lo, para qué serían estos? Esto para decorar el arbolito, lo podés abrir. Y tiene una forma súper linda. Uh, muestraselo a Gabriel ahí. Mirá qué lindo, Gabriel. Te pongo este, Gabriel. Ah, qué lindo. Dale, perfecto. A mí me encantan estos también. Mirá lo que son estos. Son rojos, son... Son rojos. No es un rojo tan clásico. Tiene como un satinado especial. Sí. Tiene un lindo tamaño. Marca una presencia en el árbol también. Súper lindo. Así que este año la novedad es el sentido de que cada chirimbolo tiene un sentido. Exacto. Si llevás de tal color es para el amor, si llevás de tal color es para qué otras cosas, por ejemplo. Exacto. Bueno, por ejemplo, el oro también representa la prosperidad, ¿no? Claro. Cuántos deseos tenemos siempre de prosperidad. Así que el oro tampoco puede faltar. Tenés que tener algo en tu árbol, en tu casa. Pero mirá qué hermosura eso, Gabriel. Voy a llevar de ese. Hay un montón. Ah, este. Mirá lo que es este. Mirá lo que es este. Más lindo. Este lo llevo también. Y bueno, ¿qué más nos podés mostrar? Y ya vamos cerrando porque esto es para llevarse todo. Yo me quiero llevar todo de acá. Hay muchas cosas para ver, mucha variedad. Así que está bueno que puedas decir, esta Navidad la voy a determinar yo con los deseos que tengo, más allá de las circunstancias, más allá de lo que viste en este año. Es decir, ¿sabes qué? Yo me voy a proyectar el próximo año. Yo voy a determinar que mi año sea un año próspero, sea un año lleno de paz, sea un año lleno de amistad. Y en función de eso, armar tu arbolito y ya empezar con el año con todas las pilas. Además es bien fácil porque vos venís a EFAS Parties y te guían, te explican todo y te ayudan a comprar. Totalmente. Vas a tener todo el asesoramiento que precises. Te vamos a guiar en todo lo que vos necesites para que puedas tener una Navidad, un fin de año increíble. Puedas empezar el año con todas las pilas como corresponde. Los esperamos entonces acá en EFAS. Vamos arriba. Acá los esperamos, estamos en Positos, Gestiva Avenida Brasil, en la calle Jujuy y en todos los shoppings. Así que los esperamos. Aprovechen, esta es la semana del árbol. El domingo es el 8 de diciembre, así que está bueno que puedan venir antes, disfrutar en familia esta experiencia y comprar cosas lindas para el árbol. Y felicidades para todos. Muchas felicidades para todos. Muchas gracias, Verónica. Yo voy a seguir comprando acá. Ustedes le sigan. Comprá para todos nosotros. A mí me gustan los rústicos. Me encantó el rústico. Me gusta la mina. De prosperidad. Divino. De prosperidad. Quiero saludar a la gente de Udelar Universitario. Son campeones del mundo de fútbol universitario. ¿Ustedes sabían esto? Muy bien.